Gracias por ver el video. ¿No es muy difícil hacerlo? No, para mí no, pero para... ¿Quieres calarte? Me quemo, ¿no? Me doy una quemada, ¿no? Yo también me he quemado, pero... Hasta luego, guarita. Este, te voy a poner uno. Aquí está dobladito. Le das un jalóncito. Y aquí está otra vez doblado. Le das otro jalón aquí. Un golpecito aquí. Acá. Vamos a meter. Estaba pensando si llevaba burronas. ¿Cómo te busco ahí? Pues el punto es que estoy abriendo. ¿Eh? Al final está. ¿Lo viste o...? Sí, sí, sí. Estoy dando las clases porque... ¿Por qué? Me va a mandar a... ¿Hasta dónde va ese video? A... No, pues a YouTube. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo está registrado? Es como... Aldo-a.m.a. Les digo que se quiere dar las clases para que se la crean con una quemadita y leve para... Una quemadita. ¿Qué pasa si es? No, morón, no va. ¿No? ¿Usted cuánto tiempo lleva de dedicarse a esto? Apenas. 45 años. 45 años. Friendo chicharrón. Friendo chicharrón, exactamente. Ah, ok. 25. ¿Y en qué mercado se está? Estamos aquí... Aquí es Cruz Blanca. Estamos en este... Vicente Guerrero. Ah, no pensé. ¿Qué pasa, seguro? Vicente Guerrero, este... En... Que se llama... O sea, en satélite también ahí. En satélite. Ahí nos encontramos. ¿Usted cómo se llama? Sí. Yo me llamo Víctor. 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 Don Víctor. Ok, aquí para... Cuando alguien quiera venir a aprender a hacer chicharrón. Para el vecino, para alguien que le guste, mira. Aquí les doy unas clases. Y ahorita yo esta voy a poner... Sí. Bueno, aquí me está. Gracias. 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 y por qué empezó a trabajar en esto es de familia y sus abuelos su papá fue el que aprendió ahora nada Gracias, cliente. Gracias. Es que no es difícil. Como usted lo hace, ¿no? Pero tiene 40 años de experiencia. Es rápido, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, sí, es rápido. ¿Usted te disfrutaría? Sí. Tendría que probarlo. Sobre todo por las quemadas, yo creo. Sí, son las de esas. Es lo principal. Es la resistencia, ¿no? Al calor. Para enseñarse es lo primero, Keke. Olerás. ¡Venga a probarlo, buenita! ¿Y le gusta su trabajo? Claro, amigo. ¿Sí? ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Sí, sí. Sí, sí. Pues... No, pero se me vuelve a divertir y... No. Me gusta el trabajo, pues. ¿Un cuarto, mi hermano? Está tranquilo el trabajo. No. Para mí no hay nada mejor en la vida que venir a los mercados, sentarse así, a la entrada de cualquier casa y disfrutar de las delicias que venden. Gracias.